Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Tú eres la luz que guía Como un fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Divino soy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Al regreso Porque escuchas tu hablo Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Con el cielo Vamos a cantar Al regreso Porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Al regreso Porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Con el cielo Tu nombre Tu nombre El Suicido